Ah, oh, 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 oh, ah, oh Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Solo espero que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando, cantando, enloquece me Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego la locura de tu amor